Por el Campeonato Nacional de Fútbol Masculino, su categoría sub-15, Alianza Petolera empató dos tantos frente a Semillas del Non-Oriente, gracias a los goles de Esteban Jiménez y Jader Beltrán para Alianza, mientras que en el rival marcaron Jonathan Quiroga y Keiner Salón. Un partido con grandes emociones en materia ofensiva, ofreciendo una muy buena propuesta de dos goles por parte de las dos escuadras en el evento deportivo, disputado en el multiparque del Barrio La Esperanza, donde Semillas del Oriente jugó como local. Alianza Petolera seguirá trabajando en su categoría sub-15 en miras de seguir compitiendo en el Campeonato Nacional de Fútbol, con el objetivo de llegar hacia las instancias finales del campeonato.